Estos planos preciosos de Katowice, Polonia, vamos a empezar con esta tercera partida de momento Norteamérica que está pasando muy por encima de Europa y Europa. Así es, no podemos decir otra cosa, así que es verdad que no es demasiado representativo dos partidas de 14, veremos darle un poco de tiempo, al menos a acabar el día para poder ver cómo está yendo la situación, pero como bien dices, dos partidas que llevamos, dos partidas que Norteamérica pone esa primera posición, esta se la llevaba, en cualquier caso date cuenta que habrá que esperar un poquito más, pero esos 400.000 dólares que están en juego por ahora pintan que van a plantar la bandera americana. Varias sorpresas, los polacos de Virtus.pro que se ponían por encima, perdón, los rusos de Virtus.pro, los rusos y bilorruso, importante también destacar eso, Jamsight y SSK que la verdad es que están sorprendidos bastante, comentábamos, tenían ese high ground constantemente, dos partidas en las que ellos, no en los últimos círculos, sino séptima zona, octava incluso, mantenían ese high ground después, ya sí que sí, Ince en esta partida y Zayt y SAF en la anterior tenían ellos el high ground, así que bueno, por lo menos Virtus.pro que está poniéndole esas ganas de intentar hacer los retakes del high ground, de intentar ganar constantemente la altura, sí que es cierto que gastan muchos materiales para conseguir eso, pero les está poniendo en una situación de top 5 y les está poniendo en esos premios gordos. Isma y Lolito, posición número 29, la dúo española más cercana, Mark y Rius, que no tienen tanta suerte, están en la posición número 41, pero bueno, veremos, ¿no? Poco a poco van sumando puntos, eso es importante, al menos puntuar en todas las partidas para poder ir escalando poco a poco, pero sí que es verdad que hay algunos nombres que nos sorprenden que estén en la tabla baja, así que tocar a esperar, tocar a esperar. Precisamente la sorpresa, pero a malas es... ¿A la inversa? Sí, son Iwax y Nikov, ese dúo de Solari, y nosotros que vamos a ver ahora un pequeño vídeo de trucos e ideas de Fortnite. ¿Quieres consejos? ¡Ahí está! ¡Tip and tricks! ¿Cuál fue mi gameplay? Yo creo que el mejor consejo que puedo dar a alguien que está empezando es... Mejor consejo que practicar a alguien que acaba de empezar es que vaya a buscar servidores de práctica para intentar jugar contra gente que es mejor que tú. Trabajar las mecánicas, eso es lo básico. Trabajar las mecánicas, y la mejor manera de hacer eso es entender por qué mueres. La mejor manera de ganar partidas es entender por qué mueres, es ser autocrítico. Bueno, intentar tener esa memoria muscular y esa práctica que te da el no pensar y saber qué hacer. Estar seguro y con confort, con tus vídeos, con tu sensibilidad. Creo que la primera cosa que me gusta es ser agresivo y aprender de tus errores. Tentar aprender de tus errores, ser agresivo. Es muy importante para mí, cuando aprendiendo un nuevo juego. O cuando empecé a empezar Fortnite, estaba en los hot spots, tratando de tener mi habilidad mecánica. Y creo que eso es muy importante. Buscar mejorar mecánicamente, es lo que él cree que es inicialmente importante. Tentar aprender ese camino a lo mejor de su habilidad. No me pregunto el tiempo, es la única manera de llegar allí. No hay otra manera. Tienes que jugar para los nuevos jugadores. Ahora mismo, el juego es muy difícil, porque todo el mundo ha jugado durante mucho tiempo. Y están realmente, realmente, muy difícil, especialmente con los nuevos anuncios. Estaba jugando mucho tiempo, pero la manera que yo he mejorado ha sido mirando a otros profesionales, aprendiendo de ellos. Y muchísimo tiempo nos remiten. Practicar muchísimas cosas que no vienen de forma natural, que al final tienes que conseguirlo a base de repetir y repetir esa misma mecánica para tener una buena práctica y, como nos comentaban, que te salga de forma automática, ¿no, Lucas? Que ni lo pienses a la hora de hacerlo. Sí, yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Tener las mecánicas muy, 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 muy bien pulidas creo que es lo fundamental para jugar y entender Fortnite de forma competitiva. ¿Qué consejo darías tú, Lucas? Yo creo que, sobre todo, me centraría en tener unas mecánicas... ¿Mecánicas, eh? Sí, sí, sí. Creo que las rotaciones vienen. Creo que las rotaciones son relativamente sencillas. La experiencia, ¿no? No, creo que simplemente tienes que tener una forma óptima de pensar en el juego. Y creo que eso es dónde tengo que ir, cómo puedo ir y si puedo ir o no. ¿Aplicar la lógica? Eso es. Creo que son esas tres preguntas que te tienes que hacer constantemente. ¿Cuál es el mejor spot? Identificarlo y decir, vale, este es el mejor spot. ¿Puedo ir? Pues ahora mismo no, porque tienen el high ground, hay una persona plantada y, vale, ¿dónde voy? ¿Cuál es el siguiente mejor spot? Alternativas, ¿no? Al final es estar pensando constantemente en eso. Y al final eso son las rotaciones. Pensar, pensar, pensar. Y eso, con muchas partidas, con mucho tiempo, llega. Y creo que es relativamente sencillo llegar a un nivel decente de rotaciones. Es que para ganar partidas no necesitas ser buenísimo en rotaciones. Necesitas tener muy, 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 muy buenas mecánicas, saber coger el high ground y rotar bien. Ya está. Rotar decente, de 5. O sea, rotar rotaciones, no sé, muy estándar, muy de, vale, este es el mejor punto. Voy aquí. ¿Puedo ir por high ground? No, pues voy por lo grande. Ya está. Y ahí, si te viene uno, pues haces como un francés. Sacas la escopeta y le matas a todos. Pues ahí está. Los consejos de Lucas. Veremos si con esas bases podéis también mejorar en vuestras casas. Al final nos lo comentaba y era algo que se repetía muchísimas veces, ¿no? La práctica y el tiempo, Lucas. Al final, tiempo, tiempo, tiempo y experiencia. Generar a base de muchísima práctica. Bueno, ahí estaban los consejos y los dos trofeos. También te digo que para tener estos dos trofeos no solo te sirve con las mecánicas. Tienes que ser muy bueno mecánicamente, tienes que hacer las rotaciones perfectas, tienes que hacer todo perfecto. O sea, que al final, sí que es cierto que para tener un nivel bastante aceptable de Fortnite no es relativamente sencillo, pero en cuanto a rotaciones sí lo es. Mecánicamente es mucho más exigente, pero para ganar ese trofeo de Katowice tienes que ser el mejor. El mejor de seguramente el mundo entero. Está representado el mejor nivel a nivel internacional buscando esos 400.000 dólares de premio. Recordaré, siete partidas que veremos en el día de hoy. Siete que veremos mañana domingo. Al final la acabarán decidiendo a la dúo vencedora. Una dúo que estoy seguro que evidentemente el premio metálico es súper agradecido, pero es el reconocimiento. Hablábamos de esta fecha marcada en la historia del Fortnite porque sin ninguna duda creo que es el torneo más competitivo, con más representación internacional y que, ostras, ganar este torneo va a decir muchísimo de esa dúo. Sí, de todas formas posiblemente el mejor nivel lo veamos en el Mundial. Está por venir, empieza en abril, así que bueno. Es un testeo, ¿no? Ponerte la miel en los labios, probarte un poquito cómo es. Es más que un testeo. Esas banderas en los hombros dan una sensación un poco… Es mucho más que un testeo. Yo creo que sin duda alguna el que gane ahora mismo en Katowice le van a quedar tres meses, por supuesto, para ese Mundial. Será nueva season, todo lo que tú quieras. Pero hay que decir que posiblemente sea el favorito para llevarse ese Mundial. Se va a medir contra absolutamente todos los mejores jugadores del mundo. Esa es. Así que bueno, veremos también qué es lo que pasa en el Mundial porque serán clasificatorios abiertos. O sea, puede haber gente que no esté en este torneo, como Team Queso. Y habrá gente también que venga con las ganas de ganar. Es de, bueno, desconocidos que nos den la sorpresa, como lo está haciendo el caso de INTZ, que se colocaba en un top 20 muy jugoso. Los brasileños aguantando tanto FA como History, que como bien dice su nombre y como bien repetíamos ayer, están haciendo historia, mostrando que Latinoamérica sigue viva. A ver si podemos también ver a nuestros españoles aguantando en la posición número 41, Marque y Ryux. En la posición número 29, Isma y Lolito. Y nos vamos a ir para la tercera partida del día de hoy. Entramos en el Ecuador. Nos vamos directamente a que el bus nos lance. Predicciones para esta tercera partida. ¿Te la juegas con algún dúo? ¿Crees que tu super dúo del stream va a aparecer esta vez sí en el top? Puede ser que Virtus.pro haga un buen papel. Creo que si Virtus.pro son capaces de aguantar ese high ground y son capaces, por cierto, este paraguas es nuevo. Ha dado que hablar un poquito por las redes sociales. La aleatoriedad de la que hablábamos en las skins, que está dando, por ejemplo, ahora vemos a Milán con este paraguas de color dorado. Algo interesante. Sí. La verdad. Vendrán las rankers, no lo sabemos. Phoenix y Textrow, que ahora mismo están en estas, por lo menos Phoenix, en esta casita al lado de Haunted, al lado de poblado vikingo. Me parece curioso, ¿no? Decíamos que había jugadores que se separaban. Se dividen, sí, para buscar ese loot. Cuando no hay nadie que te conteste, ¿no? Pues se la juegan en dividirse un poquito. Y aquí tenemos a Hardia Power, que están aguantando la zona de albufera. Lazy la bomba. Y cuidado con este rifle con mira del que hablábamos, que no se mueve absolutamente nada, Lucas. Le han hecho un ajuste, le han hecho un pequeño cambio y lo que hace ahora es que prácticamente no se mueve. Es muy estable, hace bastante, bastante daño. Son 24 en el cuerpo, 48 en la cabeza. Al final, un disparo en la cabeza te quita un escudo, ¿eh? Y eso es bastante, bastante importante. Smith, que está por esta zona junto a los corredores de Fórmula 1. 42 de escudo, que le acaban de quitar a Milán. Mucho daño. Tiene las veretas, tiene escopeta, tiene esa SMG de momento. Smith, que está buscando un poquito más de loot. Esos cohetes que probablemente vayan a ser lanzados, efectivamente. Y ahí caen, ¿eh? Buscando un poquito el spam. ¿Qué te parece ese objeto, Lucas? Bueno, para Erly está bastante bien, pero creo que para Leite es difícil darle uso o darle un buen uso. Y para Erly inclusive es algo difícil, ¿no? Sí, pero ahí te ha revelado bastante porción de lo que es la casa. Ya has identificado dónde está Vialinen. No sé, creo que van bien en Erly porque te revela mucho si esta es una zona compleja del mapa, tipo retail, ciudades en general. Pero bueno, aquí tenemos esta pequeña ciudad maya. Los chicos de LDL-C que tienen gente por los alrededores. Marzen, que de momento está mirando. Me gusta que se la jueguen en los nuevos spots, ¿eh? Bastante gente cayendo en la albufera, bastante gente cayendo también en la zona maya. Veíamos también en ese mapa inicial mucha gente probando el volcán, que por ahora no nos lo han enfocado, ¿no? ¿Esas peleas en volcán? No suele haber peleas en volcán. La gente entra, coge los cofres y se va con él. Y se va rápidamente. Claro, puedes rotar con el Geyser. Además el volcán tiene un pequeño torbellino, ¿no? Que te arrastra también hacia arriba. En fin, vemos también cómo Keolis y Maxalibur han cambiado de spot desde el principio. Antes en la partida anterior también les veíamos en Tilted. Faxfox. Siempre ellos, siempre ellas. De hecho, lo dijo incluso por redes sociales Faxfox que, oye, iba avisando a todos los chicos de la KTWC que Tilted, que los pisos eran suyos, que no se acercaran. Así que, bueno, veremos quién se hace con el rey de pisos picados. Otra vez Nate y Funkbone cayendo aquí en Fatal, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de momento... Todo el servidor vivo, prácticamente. Sí, Ismael Lito que están vivos. Mark y Reeboks que han caído ya muy pronto. Posiblemente hayan ido a Snobby, que ahora mismo está vacío, si te fijas. Vemos poca gente en el circuito, en la zona de Paradise. Muy, muy, muy poquita gente. Keolis y Maxalibur que de momento están buscando la pelea con los coreanos. Francia contra Corea. Vamos a ver si esto es una preview del Mundial o no. Vamos a ver si en pisos picados... Fíjate cómo está viniendo Idan, fíjate cómo está viniendo Onigma, se está intentando coger la altura. Cuidado con esto, porque ahora mismo I'm Hero tiene la posición, tiene ese high ground, se lía, no puede construir. ¿Qué estás haciendo, I'm Hero? Se ha perdido un poquito con la construcción, buscando esos 90s para asegurar la altura. Ida, que conseguía la primera kill. Cuidado que los chicos de Ghost pueden hacer muchos estragos desde la parte inferior, que bien Fax Fox. Que bien Fax Fox, acabando con la dúo de Vitality. Sí, solo se han llevado una eliminación, la otra que se la llevaba el dúo de Nick Merckx y de Idan. Ahora mismo que tienen los norteamericanos, la ventaja de vida. Y I'm Hero que no se puede curar más allá de esa fogata, por lo menos se va a poner sobre los 80, 90 de vida. Tienen el ridiplo y podrían buscar escaparse de la pelea. La verdad es que no tienen demasiados recursos para intentar buscar el 2 contra 2. Y Mark y Ryukx que ya caían. Vamos a ir viendo poco a poco si Gizma y Lolito en la posición número 29 consiguen asegurar ese top. Al final I'm Hero que se ha curado completamente. No tiene nada de escudo, intentaba abrir ese cofre para ver si salía alguna cura. Fax Fox que sigue intentando molestar a Nick Merckx y a Idan. Los demando que de momento aguantan bien esta zona de pisos picados, es su zona favorita. Decíamos zona en la que hay muchísimo, muchísimo loot. Cuidado con Kingstar y con Hunter. Que ahora mismo están solos, van full match y no voy mal. Así que bastante bien, ¿eh? Tienen que irse justo apurando la zona. Estamos todavía en las primeras rotaciones iniciales. Y aquí tenemos a Kayser. Cuidado con el 88 en headshot, ¿eh? 88 de vida que se iba rápidamente. Sigue la pelea por eso. Manchin haciendo de las suyas. Ayer posicionaba segundo en la modalidad de solos. También hacía muy buen papel de momento en las dos partidas que llevamos de dúo. Vamos a ver si esta dúo de Atlantis consigue asegurar el top. Manchin y Kayser que están viniendo a por Idan. Se lleva el escopetazo el norteamericano. Propina también un buen escopetazo a Manchin. Que ahora mismo está bastante debilitado. No tiene escudo. Lo mismo le pasa a Kayser. La ventaja de vida que sigue del lado de los de mando. Idan que se va hacia atrás. Nickmerx que hace lo propio también. Va a intentar buscar vendas. Algún botiquín. Venían ahí las dinamitas. Y poco a poco, ¿eh? Idan y Nickmerx que intentan esos tradeos cortos. Esos tradeos de cerca que se le dan también. L2-R2. Escopetazo. Y ahí está. Y la puntería máxima. Cuidado que Ares se veía forzado a dropear. Bajaban toda la estructura. Obligando. Tener que bajar de esa altura. Y cuidado porque Nowar quiere seguir intentándolo, ¿eh? Subía para arriba. Ares, su compañero que se quedaba 25 de vida. 84 que tiene Nowar para seguir puseando. Va a intentar bajar unos pisos y asentar la situación. Viene la zona, ¿eh? Sí. Y tiene que escapar sea como sea. De hecho, Ares está tocadísimo. Nowar... Chao. Adiós. No podría aguantar. Ah, ¿qué? Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. Me parecía extraño que... Era imposible que aguantara. Que Ares aguantara ahí. Tiene que abandonar a su compañero, yo creo, ¿eh? No, no sé. Igual con el Rift se la quieren jugar, pero es muy precipitado, ¿eh? Yo también buscaría el 1 contra 2. Está más o menos cerca. Está más o menos cerca, ¿eh? Pueden aguantar con el Rift. Pueden aguantar con el Rift. No quería que estuviera tan cerca la zona. Vamos allá. De momento ya vemos el inicio de las Tortugas expandiendo. Y cuidado. Meta contra el EDLC, ¿eh? La dinamita que es buena para intentar buscar una abertura en la construcción. Cuidado que podrían entrar en cualquier momento. Tactica Verde en mano buscando el spameo. A ver si podían entrar a base de apretar lo W. Ahí entra otra vez más, otra vez más. ¡Madre mía! El spameo insano. Cuidado las lambas, inclusive. Van a lanzarlo todo. Madsen que quiere buscarla aquí. Buen edit. Buen edit. Buen edit. 91 y fuera. 50 de escudo que se le subía la vida. Y ahora... Dos kills. Es que al final buscar esas dos kills ahora mismo te da bastante ventaja. Se nota mucho que los franceses están muy, muy, muy acostumbrados a jugar agro. Beasel y Dimo que van a utilizar ese cañón. Ojo con eso. Por primera vez lo vemos en el día de hoy. Rius que no lo podía utilizar al final. Y ahí está. El cañón cerrando dentro de la estructura para buscar la rotación. ¡Fíjate! Y van a perseguirles, eh. Vlodex y Zipan que van a ir a esta zona de vikingos. Cuidado porque tienen bastantes jugadores plantados por esa zona. Zipan que se tiene que marchar porque están viniendo Airwax y Nikov. Milán que les ha identificado. Sabe que están ahí o por lo menos les debería estar escuchando. Smith exactamente lo mismo. O incluso no porque a lo mejor no han pasado cerca de la zona, eh. Con el cambio del sonido a lo mejor no les han escuchado. Con el cambio de los pasos igual no han podido identificar la situación. Vlodex y Zipan que intentaban buscar... Bueno, van a tener que precipitarse a intentar buscar la agresión. No, de momento están 48 por encima del daño. O sea que les favorece ahora mismo. Y Zayt acabando con Pouch. Haciendo un buen trabajo. Recordemos, eh. Ganadores de la primera partida del día de hoy. Están en un muy buen top. Aguantando a los norteamericanos. Haciendo un muy buen papel en el día de hoy. Llevan ya una eliminación. Buen loot. Buenas curas. 138 puntos de vida por encima del daño que haría la tormenta. Y cuidado con esas stinkies, eh. Se van a tener que marchar. Se van a tener que retroceder un poquito. Cuidado porque aquí puede haber pelea, eh. Cuna y Mitro que quieren estas eliminaciones. A lo mejor les está forzando a eso. La tormenta. Y de momento no les persiguen. Zayt y Saf que se están moviendo bastante bien. Zipan y Bloodex que pueden buscar. Es hacer parte. Acaban de abrir una ventana. Han dicho a ver qué pasa. A ver qué pasa. Déjame mirar. Aquí está Atlantis. Cuna contra Mitro. O sea, Mitro y Cuna buscando el enfrentamiento. Recordemos, eh. También uno de los claros favoritos. A buscar un buen papel. Y mira dónde está Lolito y Isma. Lolito y Isma al lado de X8 y Razero. Tenemos aquí una replay. Esta era la pelea que tenían que coger los chicos de meta. Y al final acababan con Dekki. Van a acabar posiblemente también con su compañero. Ahí veíamos el Sprite. Buen escopetazo por parte de D. Backfox y I'm Hero también. Esas lapas que eran buenísimas. Y volvemos a la partida. Vemos como Lolito y Isma en esa esquina superior izquierda. Están muy bien posicionados. Y ahora a ver dónde cierra la zona. Porque ahora mismo están en la derecha del todo. Y les ha cerrado a los de Vikingo, eh. Los de Vikingo van a estar muy bien posicionados. Fíjate cómo Boyer y Kripa ahora mismo están tirando esos pepinitos. Hay un jugador en blanco. Le acaban de adivinar. Buen uso de los explosivos. ¡Uy, la! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy el Storm Surge! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy el Storm Surge, eh! Empiezan los rayos. Es Higgs que se va para el lobby. Pero lo acababa de rematar, pero... ¡Ay, Esbenos! Se muere, se muere Esbenos. Se va a morir. Fíjate con los rayos. Tiene que buscar la presión ya. Está haciendo 25 de vida. Él está haciendo 25 de vida por segundo a Esbenos. Que posiblemente no vaya a poder superar esa parte del mapa. Era muy complicado. La gente que estaba aguantando. Voyer, que acaba de eliminar a Esbenos. Rotando. Los brasileños que ahora mismo están a la derecha de Secret. Milán y de Smith. Vilex y Kincel que también están por la zona. Cuidado con esto porque puede haber aquí una pelea. Está empezando a rotar gente. Se van a ir con la lanzadera. Povity, Zik. Los polacos que también están por aquí. Y esos tiros que hacen muchísimo daño. Chap que ha sido eliminado. Fíjate, hablabas de INTZ y la verdad es que están haciendo un papelón aguantando en ese perímetro exterior. Tienen a Povity al lado. Vamos a ver si buscan el rusio. Pero es que está Zik también. Separados Povity y Zik. Vamos a ver. Es raro eso. Sí, no es lo que estamos acostumbrados, la verdad. Cuidado que buscaban la presión con las Stinky. Les está entrando el daño. Tienen que buscar la rotación. 35 dúos vivas. Quedan 10 dúos para que empiecen a puntuar. Entramos ya en las zonas intermedias. 3 de 9 zonas. Buena grieta, ¿eh? Y grieta ahí fuera. Van a aprovechar la Isma y Lolito. ¿Llegan? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, llegan, sí. ¡Oh! Sí. Era... En el último segundo. Se iban a marcar un salvador, Raya, ¿eh? En el último segundo. Utilizan la grieta. La pueden utilizar. Fíjate. Uy, uy, uy. Fíjate ese seca. Virtus.pro, ¿eh? Ha acabado con Solari entero. ¿Acaban de eliminar a Airwax y a Nikov? Sí, sí. A Solari entero, Virtus.pro. Está jugando muy mal Nikov y a Airwax, ¿eh? Y muy bien Virtus.pro, ¿eh? Haciendo un papelón donde los haya la pareja de Virtus.pro de Jamsight SSK. A ver si pueden coger el high ground en esta partida. De todas formas, hago que está haciéndole un sándwich a History y a Fa. Sí. Están como esperando el momento oportuno para poder presionar desde ángulos diferentes. Les ha cerrado, ¿eh? O sea, que no creo que haya demasiada acción. Sí que es cierto que Povity tiene que gastar mucho material para parecer que hay dos personas ahí. Entonces, lo que él ha hecho ha sido dos cubos. Le acaban de hacer bastante daño. Y que está por la izquierda y le van a pushar, ¿eh? Sí, sí, sí. Le van a pushar a Povity. Esto es muy malo para Ago. Cuidado con Povity. Aquí Faki intenta coger el suelo. Povity que se va por el low ground. Lo ha hecho bastante bien. Se escapa. Va a hacer el retake del high ground. Cuidado con esto. Tomo. Item también por la zona. Vinnix contra Mitro y contra Kuna. Y tienen a X8. Y a Racero también por ahí. Poblado vikingo. Isaac Conner y Scrums que ahora mismo tienen el high ground total de esta partida, ¿eh? De hecho, controlando la situación desde una ventaja espectacular, recordemos, ¿eh? Tiene que rotar. Tiene que rotar la gente de vikingos. Va a ser muy complicado rotar por vikingos, ¿eh? Hay mucha gente ya en la zona y es un gran problema bajar de ahí, ¿eh? Sí, sí. Fíjate en todo el perímetro exterior del cuadrante de la derecha abajo y toda la zona de vikingos es que se van a ver obligados a ir bajando la montaña poco a poco para entrar en la zona. Va a ser muy peligroso esto. Mira, el stream aguantando de vikingo. Hay mucha zona vacía, de todas formas, en la zona, ¿eh? Hay muchos spots donde se puede meter mucha gente con movilidad. Vamos a empezar a ver las grietas cuando empiezo a cerrar la zona. Vamos a empezar a ver los jump pads. Sí, cuidado porque en cuatro segundos va a empezar a rotar. Voyer que ahora mismo ha caído a manos de Kingstar. Cuidado con la dinamita, que es bastante buena. Va a tirar toda esa construcción. Al final no va a servir para absolutamente nada. Kingstar que remata a Voyer. Y ahora mismo tiene que hacer 86 de daño. Cuidado con Kingstar, ¿eh? Nos han quitado a Kingstar, pero tiene que hacer 86 de daño, ¿eh? 86 de daño para que no le haga daño. Ni más ni menos. Y cuidado porque Vihive y Kofi también. Esa es una muy buena posición, aguantando el perímetro del lateral con ese túnel. A ver si en cualquier momento pueden entrar. Ítem acabando con Jordana. Madre mía. Tomo también hacia de las suyas. Kofi y Vihive, 260 de daño. Por encima. Por encima, ¿eh? Sí, sí. Y fíjate, Povity y Zicke acaban de terminar con algún dúo. No he podido ver bien quién ha sido Kofi y Vihive, que de momento están rotando. Los chicos de Gambit y de Secret que están... Es espectacular la de Virtus.pro, ¿eh? Vaya input de kills que debe haber conseguido también en esta tercera partida. Brutal la dúo de Virtus.pro. Cuidado con esta rotación, ¿eh? Cuidado con la siguiente rotación porque ahora mismo se va a poner muy, muy, muy complicado. Y les ha cerrado. ¿O no? Ahora lo veremos. O bien les ha cerrado en el otro lado del mapa y tienen que... ¡Oh! Empieza. Empieza el daño. ¡Wow! Acaba de eliminar a un jugador el Storm Surge. Cuidado con los de Vikingo que estaban bajando. Virtus.pro, que otra vez tiene el high ground. Es impresionante. Otra vez tiene el high ground. Virtus.pro, Jamsight y SSK que están aquí repartiendo tortas. Espectacular lo de Virtus.pro, ¿eh? Tres eliminaciones, high ground total de la partida. Empiezan a rotar y cuidado con... Ese metal es bueno, ¿eh? Ese metal es bastante bueno porque se va a recuperar el metal. Posiblemente vaya a ser muy complicado tirarles con otro RPG. Dimo y Vizel que se bajan. No quieren problemas. Mith y Cloud que también están por la zona top número 11 en esa segunda partida. De momento vemos a Scythe, vemos a Scythe también rotando. Le cae un disparo. Le caen dos. 66 de vida. Dimo y Vizel que están intentando tirar a Virtus.pro. Siete lapas. Mira que ese tap más bueno, ¿eh? Cuidado. Tienen que tirarles, ¿eh? Tienen que tirarles o les van a tirar a ellos, ¿eh? Lo que pasa es que está muy bien conectado con el túnel ese atrás. Va a ser bastante difícil tirar a Jamsight y SSK que están posicionando... Les han tirado. Les han tirado y se han hecho... Los han eliminado con el RPG. No me lo creo. No me lo creo. Wow. Buen RPG, ¿eh? Buenas lapas. Dimo y Vizel que ahora mismo tienen dos eliminaciones más. Magic está por la zona. Beehive, Kofi también. Se mantienen muy bien en ese mitad de high ground. Ghost que ahora mismo tiene serias oportunidades de ganar esta partida con ese RPG. Le quedan cuatro. Tiene un jugador abajo. Cuidado con esto porque es muy peligroso. ¿Dónde puede rotar la siguiente zona? Vamos a ver si nos lo enfocan. Le quedan unos dos segunditos. Y vamos a ver ahora, ¿eh? Muy bien posicionada la dúo de Ghost. Cuidado, Villalillo. Perfecto. Entraba en el cubo. ¿Quién ha sido? Zik. Zik. Entraba en el cubo. Y hacia lo que quería ya no queda ningún español vivo. Cuidado porque las zonas finales nos está costando llegar. Fíjate, fíjate como Zik y Poviti están jugando separados constantemente. Todo el rato, ¿eh? Intentando buscar las eliminaciones. Uno en cada altura. Buscando a jugadores desprevenidos. Entraba Zik en el cubo. Eliminaba dos. Vizel y Timo que ahora mismo están muy, pero que muy bien posicionados. Están viendo rotar absolutamente todo el mundo. Cuidado con las guetas y con los jumpers, ¿eh? Porque ahora mismo se le pueden plantar encima. Cuidado con esto porque muchos jugadores están utilizando esos jumpers. Se quedan retrasados. No están manteniendo esa altura. No están avanzando. Lo están haciendo perfecto. Y rotan a por ese high ground, ¿eh? Esa, esa. No lo pueden pillar, ¿eh? No lo pueden pillar. Van a tener que disputarlo en cualquier momento. El giro que acababa con Kripa, pero es que sigue la pelea. Cuidado con la trampa. Le dejaba nada a través de la ventana. Milan acabando. Con Vizel, pero cuidado que sigue la pelea. Timo tiene que intentar buscar la venganza de su compañero. Cuidado que acababa rápidamente con él. La rotación es buenísima. Estamos viendo utilizar los últimos ítems de movilidad que quedan en el inventario. Sigue aguantando por la zona baja Zekro y Vinic. Es en mid ground. Por ahora es de Milan, pero cuidado con el spameo de la altura. El EDLC es quien lo tiene controlado. ¡Oh, ese rocket! Sigue aguantando un poquito, uniendo las estructuras. Kriptel va por ellos, ¿eh? Están intentando contestarles. Seza a mitad de vida. No tiene muchas oportunidades ahora mismo. De hecho, le quedan 44 estructuras a Saab. 20 de vida con el spameo insano de los explosivos. Tiene que conseguir una eliminación si no sale de eso, ¿eh? O consigue una eliminación o no sale de esa rotación. Está rotando hacia la zona de montaña. Cuidado con esto. Ha rotado a vikingos. Vinic y Zekro que tienen el high ground. Pueden ganar perfectamente la partida. Les ha rotado perfecto. Utilicen esa fogata para curarse un poquito. Cuidado con los chicos del EDLC. Están intentando subir. Stompy también que está por la zona de abajo. Cuidado con ese mitad high ground. ¡Uh, se ha colado! Buenísimo, buenísimo. Zekro ahora mismo con una eliminación. No tienen demasiadas. Tienen una dinamita. La tienen que utilizar para intentar romper todo lo que tienen abajo. Cuidado porque les pueden tirar ahora mismo. Eso no es de metal, es de madera. Te pueden spamear. Cuidado con ese RPG. Les van a tirar, ¿eh? Les van a forzar. Irse hacia abajo. Se tiran. Consiguen aún así mantener la altura. Están prácticamente a 150 de vida. Se stink que es bastante, bastante bueno. Le hace mucho daño a Venix que sigue aumentando esa altura. Y ahora sí que sí van a tener poquitos materiales. Hay mucha gente. No hacen ni doble capa. Rotan con esa madera. Y simplemente poco a poco van avanzando. Madsen acabando también. Teníamos la kill sobre Vyhaev. Aguantando los chicos del EDLC. Quedan siete duos ahora mismo. Diez personas. Diez integrantes en la zona número ocho. Diez segundos para que se empiece a cerrar. Está buscando. A ver, la zona segura en cualquier momento. Sí, sí, sí. ¡Uh! No, claro. Es que desde la altura les ha caído los dos. Escopetazo, escopetazo y muerto para el lobby. Y muchos materiales, ¿eh? Mucho metal, ¿eh? Pueden seguir ciclando esa zona superior. Cuidado con el escopetazo de Venix. Le dejaba 83 de vida. Puede buscar el tradeo final. No acababa de encontrarlo. ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! Va bajando sin hacerse demasiado daño. No tiene match, ¿eh? No tiene match. Venix se tiene que tirar, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ojo con Cloud! ¿Y Zegro qué ha hecho? ¡Ojo con TSM! ¿Qué ha hecho Zegro? Ha conseguido una kill. Le puede haber dado el material. Stompic se cae por la trampa. Acabando con a Milan. Pero sigue TSM vivo, ¿eh? Eso, la predominancia de TSM. Cuidado que Cloud deshaciende un partidón. Suman seis kills entre su dúo Miffiel. ¡Pon la trampa, pon la trampa! ¡Pon la trampa! ¡Arriba tuyo! ¡Pon la trampa! No se la quiere jugar. Está intentando tirarle. Stompic contra Cloud. Uno contra uno. Cuidado que esto puede ser de cualquiera. Ya sabemos la ventaja que te ofrece la altura. ¡No! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Clau! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Ha ganado Stompic. Se ha caído por la montaña. Los dos dúos de TSM que llegaban al final de la partida con serias posibilidades. Stompic y Shinken que ganan esta tercera partida. Espectacular. Podría haber perfectamente… Lo que tendría que haber hecho Cloud es te pones un suelo, pones la trampa y obligas al jugador a que baje. Esa es. Qué pena, ¿eh? E11 llevándose la primera partida. Y digo la primera porque estoy seguro que… Se han equivocado, ¿eh? Un pequeño error en el grafismo. Este no… Vinics no es, ¿eh? No, no. Vinics no está en la parte. Son un par de Vinics, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues ahí está, ¿no? Tercera partida terminada. Victoria para el equipo de E11 que también está haciendo un papelón. Veremos esos standings generales. Por ahora los españoles que no conseguían colocarse bajarán seguramente un poquito en la tabla. Y como bien decías, TSM, haciendo un papelón en esta modalidad de dúos, ¿eh? Sí, la verdad es que me está sorprendiendo mucho el nivel de TSM, sobre todo de Vinics y Cloud. No esperaba para nada que lo hicieran tan bien. Eso significa que estaban en el top 11 en la segunda partida. Sí. Posiblemente ahora, habiendo quedado segundos, se van a meter en el top 5. Seguro, mira. O sea, suman 56 puntos por la segunda posición. Más todo. Y creo que llevaban 6 kills, ¿no? 5 o 6, sí, más o menos. Súmale otros 30. 90 puntos que acaban de puntuar, prácticamente. O sea, es muchísimo. Sí, es muchísimo. Sí, posiblemente se vayan a poner tercera, cuarta plaza. Depende de lo que hayan hecho Jumpsight y SSK. Porque lamentablemente estamos viendo como solo son capaces de coger el high ground en la séptima zona. Cuando cambia ya la octava, hemos visto como Dextra Week y Vinics han conseguido ese high ground. Sí. Y en la última zona ya es cuando realmente es muy difícil establecer el high ground, porque ya no te quedan ítems de movilidad. Muy aleatorio, además. Entonces, es muy importante que Jumpsight y SSK no cojan el high ground en la séptima zona, sino en la octava. Esa es. Aguantar una zona más. Tenemos entrevista con los ganadores. Aquí tenemos a los protagonistas de la tercera partida del día de hoy. Vaya final. Tenía el high ground. ¿Cómo ha sido jugar esa partida? Estaba bastante bien. No había metido, así que podía jugar. No tenía match, así que... Y tú, our first European winners today as well in this ESL kind of ETS Royale. What's it like playing with all the best in the world? Just amazing. Like, these games are awesome. Great endgames. Just amazing. Because you came over here as well as we're getting ready for this interview and you can see you're both kind of just relieved. There must be so much pressure at all times. Is it kind of a sense of elation you've won or is it kind of constantly just kind of grinding out like everything that's happening in front of you? Yeah, it obviously feels good when you win. Obviamente, se siente bien cuando ganas. So, yeah, pretty happy about the win. And, yeah, we're going to keep going. I'm going to ask as well, both Austrian as well. Anything you'd like to say to your Austrian fans at home watching right now? Yeah, Jungs, thank you for your support. Y esto, la verdad, es que no me gustaría costar. Ah, el mío está constantes. Thank you very much. Shinkin and Stompi there, guys. Game number three. Winner. Best of luck with the rest of the competition. You guys, the great deal. Winner, Europa, que consigue conectarse a ese marcador. Vamos a ver cómo suben en las standings, porque había bastantes europeos allí en... Esa es. Te digo una cosa, vamos a nacionalizar a SSK y vamos a darles la nacionalidad europea. Vale, perfecto. Me parece bien. SSK y Jumpsight los adoptamos. Tenéis una casa en Madrid si la necesitáis. Sí. Yo os acojo, le damos la nacionalidad europea y listo. Por ahora no hay demasiadas sorpresas. Estamos viendo algunos nombres que ya nos iban sonando, pero es que, claro, me está faltando esa predominancia francesa todavía. Así que es verdad que llevamos tres partidas de 14, así que no queramos correr. Que como bien nos decía Saf, eso es una maratón. No decide nada una partida. No decide nada tres partidas. Ni siete. Inclusive cuando acabemos el día habrá decidido absolutamente nada. La verdad es que el sistema de puntuación es súper equitativo y puede cambiar la situación en cualquier momento. Lo que sí que es cierto es que posiblemente después de las siete partidas del día de hoy nos hagamos con la idea de quién puede ganar mañana. Porque sí que es cierto que, en realidad, aunque haya siete partidas, mañana son siete partidas diferentes y los que están arriba pueden estar abajo y los que están abajo pueden estar arriba. Pero sí que es cierto que vamos a ver qué equipos han tenido constancia en el día de hoy. Hemos visto a los dos duos de TSM ser bastante constantes. Sobre todo a... A Cloud. Sí, ¿no? Y a Zexrow y a Vinix. Sí, bueno. Era la dúo que más iba a impactar. Espectacular lo que hizo ayer Vinix. Y por ahora están demostrando que, sin ninguna duda, se planteaban también como uno de los favoritos a llevarse este gran premio. Es que este metagame les favorece mucho. Favorece mucho a los jugadores agresivos. Favorece mucho a la gente que es capaz de meterse en un cubo, ganar ese uno contra uno y seguir rotando. Fíjate, Povity, ¿no? Intentaban jugar solo Povity y Zik a esa separación, algo a lo que no estamos nada acostumbrados. Siempre en dúos vemos a la dúo completamente juntos buscando esa sinergia de comunicación. Y los dos completamente solos buscando a ver si sumaban el bonus de kills. Además que implica muchas cosas. Lo primero es que tienes mucha seguridad en ti mismo y lo segundo es que eres capaz de ganar esos enfrentamientos. Nosotros que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!